Hola, me llamo Eva y me he hecho un aumento de pecho en dorsia tortosa. Por diferentes irregularidades que veía a lo largo del tiempo de que mis mamás no estaban correctamente en su sitio. Porque había oído bastantes referencias y buenas críticas de esta clínica y hacía poco que se había abierto aquí en esta ciudad y al ser de aquí me iba más cómodo que no alargarme hasta otra ciudad por el hecho de transporte y tal. Y entonces dije, voy a probar, voy a preguntar y me gustó la verdad. Tuve bastante dolor, pero aparte de la operación ya por otros problemas que yo tenía de salud, entonces el postoperatorio ha sido bastante complicado, pero ya por mis síntomas. Pero por parte de ellos, la verdad, súper bien, muy atentos con todo. Todos los problemas, dudas, todo me lo resolvieron y la verdad por parte de ellos estoy súper contenta. La verdad, olvidé todo el dolor que había pasado anteriormente. Estaba extremadamente feliz porque llevaba años y años y años mirándome al espejo, dejando de hacer cosas por el miedo, no, sino la sensación de que no estaba a gusto conmigo misma. Y cuando por fin vi el resultado dije, ostras, por fin soy yo, ya puedo ser yo misma y poder volver a hacer cosas que dejé de hacer por ese pequeño miedo, como si digamos, ante la sociedad de hoy en día. De uno al diez, un cien. O sea, lo primero que hice a las dos o tres semanas ya de las revisiones, que ya no tenía vendas ni nada y más o menos me encontraba bien, decidí ir a una tienda de aquí atrás mismo a comprarme un sujetador y yo misma dije, ¿esta es mi talla? O sea, sujetador es que mi vida decía, ¿qué grandes? ¿Cómo alguien puede tener tanto pecho? Y me miraba y digo, soy yo y me sentía feliz de decir, ostras, lo que tengo. ¿Puedo ponerme escote? Me sentía feliz, me sentía, ¿cómo decirlo? Sexy, como se diga, vamos, de decir, tengo el típico canalillo que nunca en mi vida lo había visto. Pues sí, sí recomendaría Dorsia y lo he hecho a bastantes amigas mías por el hecho de los buenos resultados, el buen trato, antes, durante y después. O sea, estoy muy contenta, no tengo ninguna queja ni crítica mal hacia ellos, al contrario. Y a día de hoy voy a seguir recomendándolo a quien sea.